No, no tengo que ir conmigo, a veces se le digo, bueno, mira, me va a tocarlo, entra al toque. Vamos a una entrevista, para tocarlo. Muy buenos días, tristeza. Hola, Cienfita, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien. Estoy súper bien. Oye, es vivo, no le di penca ni una hueá, porque el loco es vivo. ¿Ya? ¿Y tú cómo está, Ronald? ¿El Ronald está bien? ¿Está al lado mío? Está bacán, porque está conmigo. Bien, Ronald. Está conmigo, porque es un amigo excelente. Sí, hijo. Es una muy linda persona. Ronald, ¿estás descansando de la peguita de la semana? Ah, hueona, ya, te bajo, por saco de hueá. Por saco de hueá, ¿no? Te bajo con el coche de hueá, hueá, hueá. Chau. Busca, pega. Esta hueá, esta hueá, siempre como hueá. Busca, pega, en serio, esto no es trabajo, Ronald. Oye, 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 pero si estás enamorada de mí, hueá, tenés que ser más consciente, hueá, hueá. Chau, Ronald. Sí, por Ronald, estoy enamorada de ti. Busca, pega, hueá. Ya, vamos en otra, en otro ángulo. Oye, chiquillo, hueá. No me digan Ronald, no, papelucho, consciente, es que necesito meter un personaje, hueá. Sí, no, un personaje. Es un personaje, es que hay personajes buenos en esta hueá. Hay personajes buenos, pero como está subiendo mucho... A ver cómo vamos a hacerlo, hueá. Ya. Los culiados, hueá, son súper... A ver. Para poder conversar un rato. Oye, tengamos una tertulia, pues, hueá. La va a tocarlo. La va a tocarlo, soy yo, la va a tocarlo en una culiada que... Trabajó en el Mega, de Gavisión. Se basa en eso. Y la culiada siempre me tira la pelada porque yo nunca la pesqué. Nunca, nunca. Porque yo no quise pescarla porque... No, me estaba ni por ahí con la hueona, hueona. No, yo ni ahí con esa mina, con esa señora. Yo no voy a pescar gente que... Que... No, no, la parte es mina. Ah, parte, claro, mina. Claro, pues, hueá. La guinera, hueá. La guinera, la concha de tomar, hijos de puta, hueá. Por lo general, la mina es una guinera, hueá. Sí, por supuesto, hueá. Vengan a meterse conmigo ahora, ahora. Bueno. Ay, cacho de vida. Oye. Para tocarlo, chúbala. No te meto nunca más en vivo, hueá. Es que le encanta. Es que esta buena, esta buena le encanta meterse en vivo. No, no hay que bajar esta vez. Ya, voy a bajar el en vivo para que se suban otras personas. Vamos. Vamos.